Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver el principio del juego de Splatoon 2. Tengo lleno esto de demos porque no tengo más juegos que de Splatoon 2, pero bueno, vamos a iniciarlo ya sin pensar. Ya lo he iniciado con mi otra cuenta, pero la parte de las noticias que es donde cuenta un poco de la historia, pues la he pasado yo sin mirar, apretando A, que eso en Wii U sí que funciona. Y bueno, ponía que el juego puede contener anuncios o algo así, que podría tener anuncios subliminales o algo así. Bueno, en el 1 también lo ponía. Vamos a coger a Chico. Bueno, voy a hacer un poco más blanquito porque en mi otra cuenta sí que le he cogido el tono que había cogido antes, pero este no sé, para tener dos diferentes. Vamos a ponerle los ojos rojos, hombre, sangrientos. Y como en mi otra cuenta, pues me he puesto este pelo, en esta me voy a poner el este, que es el del primero también. Así que nada, repetimos. Vale, y pantalones voy a ponerme estos. Está bien, así podrás cambiar los ajustes más tarde. Sí, así está perfecto. Nintendo presenta Splatoon 2. Uy, es que ya lo he jugado y quiero seguir jugando. Venga, por favor. ¿Quieres molar como nadie? Demuestra tu valía en combate. Tienes bastante que aprender, pero para eso estamos aquí. Bueno, la verdad es que ya se... Uy, se me mueve. Se me ha movido. Ya más o menos sabemos cómo funciona esto, pero bueno. El tutorial nunca viene mal. Vale, me he dejado moverme. Vale, a ver, pues sí. Vamos a seguir pintándolo todo. Ay, Dios mío. Vale, tenemos aquí cajas y para practicar también hay conos. No, creo que por aquí no había ningún cono. Es que en la demo de Splatfest estaba en esta misma introducción. Y la verdad es que los conos estos que hay aquí, me ajusto. No, ahí no hay ninguno. Aquí están. Yo con los conos estos me divertía. Es que... Mira, tiras una bomba y salen disparados. Mira, ha roto el globo también. Me encanta. Estaba ahí como me llevaba con los conos. Mientras no estaba en Splatfest, pues yo estaba con los conos. Ahí va. Pulsa ahí para reajustar la vista. Sí, sí, tranquilo. Yo ya sé cómo se jura. Lo único que creo que aún me confundo un poco entre lo de saltar y ver el mapa. Y me empiezo con la rica. Vale, esto. Vamos a pintarlo un poco. No, nos hace falta en realidad, pero bueno. A la rampita. Vale. Luego están las cadenas estas que te demuestran que hay algunas cosas que no se pueden pintar. Está bastante bien el tutorial. Aunque no sé si en las letras de abajo, que no las estoy leyendo, a través de esas rejillas. Vale, sí es lo que he hecho. Pero aquí ya nos ponen tinta que no sé de quién es porque ya no hay nadie. Pero bueno. Lo que no nos dicen es que podemos subir más rápido las paredes con B, creo. Pero bueno, si aprietas B mientras estás subiendo una pared, pues... Vamos, que la atrepas antes. Mira, ahora vais a ver. Voy a ver a todas las cajas. ¿No me dan caviar rojo de ese? Vale. Ah, una bomba... Uy, una bomba por ahí. Así me gusta. Si aprietamos la B mientras estrepamos, estrepamos un poco más rápido. Vamos a hacer la B. Me he viciado. Mira, esto también lo podemos atravesar. Y por aquí también. No podemos dejar ese globo, pero yo no me lo quiero dejar, ya que es el último. Y ahora ya me pone... Ah, no, no es el último. Vaya, me ha dejado mal. Bueno, pues ya está. Ya sí que podemos ir. Con esto termina la introducción. Usas tu super salto, caramar. Y bueno, aquí está Cromopolis, que yo, cuando lo he iniciado con mi otra cuenta, me he quedado loquísimo con esta introducción así un poco, mostrándote cómo es. Madre mía. Está bastante chula. Te muestra los siglos un poco. Y bueno, aquí es donde empieza nuestra aventura. Es para un 2. Pulsa ZR más ZR. Allá vamos. Vale, aquí están las cefalópodas, en vez de las calamarciñas, perla y marina. ¡Saludos tentaculares! Sabéis que para qué estamos aquí, ¿no? Os traemos las noticias más frescas de Cromopolis. Y bueno, ahora nos dirán los combates actuales, en qué territorios son. Está bastante bien porque ahora te ponen combate amistoso, es aquí. Y antes te lo decían estas, pero no te lo ponía. Y además, ahora hay como tres parejas de combate diferentes. Está el torneo, que es el que está haciendo ahora, el territorial y el competitivo. El torneo es el competitivo, pero con amigos, creo. A ver. Donoso S.A. busca nuevos empleados interesados. Dirícanse al almacén. Podrías haber leído el anuncio con un poco más de vidilla. Tenemos una noticia de última hora. Cuéntale a tu banda. ¿Eh? ¿Yo? Bueno. ¿Qué ha pasado? Acaban de comunicarnos que el lance de Rulo ha desaparecido, igual que en el primer Splatoon. ¿Juraría que esto ya había pasado antes? Mira, no, no, lo está diciendo. La cosa no acaba ahí. Mar, la famosa estrella, también se ha esfumado. La madre mía, Mar. ¿La célula recantante de las calamarciñas? No puede ser cierto. Eso nos hace ganadoras automáticas del concurso de popularidad, supongo. Pero si no tenemos rivales contra las que competir. ¿Qué tiene de divertido? Quizás debería llamar a la estrella de Clomopolis hasta dar con ella. Hombre, tampoco es muy grande para no encontrarla, ¿eh? Con esa desfrazada ahí de un ínfín normal. Y eso es todo. ¡Qué rápido ha sido! ¡Suerte en los combates! Rápido, pues me han metido aquí un testaco que no me dejabas en paz. Vale. Y arriba, si os fijáis, pone 9 y no sé qué. No sé si la hora corresponde un poco o es un poco aleatoria. Y luego aquí te pone. Te encuentras en la plaza de Clomopolis. Se trata del actual centro neurágico de la ciudad, donde se ubican todos los sitios de moda. Justo enfrente tienes la Torre Pulpo, el edificio más emblemático de la palaza. En la planta baja de la torre se encuentra el vestíbulo, punto de encuentro para combates. Aquí se ubica la Popular Galería, donde surtirte artículos a la última moda. Es una parada obligatoria para adquirir equipamiento y armas antes de los combates. Como es una zona tan selecta, los comerciantes no suelen atender a ínfín de poco nivel. Vale, hay que estar en el nivel 4 al menos para que nos ayudan y poder comprar cosas. En estos sospechosos almacén se dice que ofrecen contratos y trabajillos algo turbios. Vale, eso es el Salmon Run. Mejor pensárselo dos veces antes de aceptarlos, a menos que apriete la necesidad. Por último tenemos el Salón Recreativo El Remolino, el mayor centro de Ocio de Clomopolis. Aquí los ingles se reúnen con jugadores cercanos para librar combates y cooperar en batallas. Vale, esto creo que es para el juego local. Y aún esto concluye el repaso de los lugares esenciales de la plaza. ¿Eh? El aspecto de esa chica me resulta muy familiar. Eh, Inglings, por favor, ¿os podéis quitar del medio? Nada, Morado creo que no se mueve. Pues mira, justamente me está tapando ahí a esa chica familiar. Pero no me encaja que alguien como ella esté ahí, y menos con esas pintas. En fin, seguramente se trata de alguien que se le parece y nada más. Bien, pásate por el vestíbulo de la Torre Pulpo y empieza a repartir tinta cuando antes. Muy bien. Bien, pues ya está. Esto es el inicio del juego. Luego podéis darle a X y puedes ir ya a cualquier parte. A el remolino, a Donoso. Mira, y te pone también qué parte de todas es. Armas, accesorios, ropa, luego jugador, te pone aquí los potenciadores que existen y escenarios. Combates amistosos, competitivos, el torneo. Mira, te pone el actual y el próximo, vaya, eso no lo sabía. Cambia cada dos horas en vez de cada cuatro horas, eso está muy bien. En cuatro horas con el mismo escenario al final, agotaba. Luego el Salmon Run, anda, hay escenarios diferentes, guala, eso no lo sabía yo. Vale, y hoy podemos jugar al parecer, mañana no. Pero bueno, luego están aquí las opciones que pone sensibilidad, pues yo sí que la voy a cambiar un poco. Voy a ponerle un poco así. Luego el modo portátil ya ha cambiado también, es para lo que quieras. Aquí están las opciones. Y nada, pues esta misma tarde, pues voy a subir el primer capítulo del modo historia, que es ahí con nuestra amiga Mar. Ahí con nuestra amiga Mar, que está escondida en la encantadilla. No, no quiero que la veamos. Y si nos acercamos, pues se va. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, dadle a like, comentad, suscribíos y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.